Cariñito a donde te hallas con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganme que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Desita tu arrua huentamo, ya panzinga la morena Ya me sueño acariciando esa carita morena Ahora poneré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganme que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!